Si no lo buscas, nunca lo encontrarás. Queridos hermanos, me da mucho gusto poder compartir con ustedes la reflexión del segundo domingo del tiempo ordinario. A veces en la vida la pasamos como aquel niño que se encuentra triste y cabizbajo porque se le ha perdido su crayola favorita. Seguramente ante esta escena la madre se acercará con su hijo y le dirá, hijito mío, ¿por qué te encuentras tan triste? Y el hijo le compartirá la realidad de su tristeza. Seguramente la madre le tendrá que decir, pues hijo, si no la buscas, nunca la vas a encontrar. Ante Dios, a veces también tenemos una actitud similar. Necesitamos salir de nosotros mismos para poder ir a encontrar a Dios nuestro Señor. La realidad de la búsqueda de la fe cristiana es muy distinta a otros tipos de creencias o religiones, en donde el encuentro con Dios significa un esfuerzo sobrenatural. Por ejemplo, con muchísimos ayunos prolongados o ejercicios de penitencia muy fuertes o tal vez ejercicios mentales tan profundos para poder encontrar la verdad y la iluminación divina. No, eso no tiene nada que ver con la revelación de Jesucristo. Porque en nuestra fe, Dios es el que sale a nuestro encuentro. Él es el que se hace el encontradizo. Se deja encontrar fácilmente. Si pones atención en las lecturas de este domingo, verás como Juan el Bautista señala a Jesús y le dice a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios. Y los discípulos van con Jesús y le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Y después, no se pueden quedar con esta gran noticia, sino uno de aquellos discípulos de Juan el Bautista va con su hermano Simón, Pedro, y le dice, hemos encontrado al Mesías, ven y conócel. Es decir, la dinámica del encuentro con Dios es salir a buscarlo, al encuentro, pero Dios se hace encontrar fácilmente. Jesús nos invita siempre a estar junto con Él. Nos invita a que estemos siempre de Su mano. Lo más interesante de esta historia que comencé a contar del niño que estaba triste es que después de estar buscando la crayola que tenía perdida y de pasar un tiempo buscándola, se encuentra frente al espejo y se da cuenta de que la crayola que tanto buscaba la tenía consigo. Es decir, la tenía guardada aquí en su oreja. Muchas veces nos pasa eso. Buscamos a Dios en tantas partes y de muchas maneras y no nos damos cuenta que Dios está frente a nuestra cara, que podemos buscarlo y encontrarlo fácilmente. Cito las palabras del tan admirable San Agustín, que estuvo buscando con muchísima insistencia a Dios y gritó, ¡Tárdete a mí! Hermosura tan antigua y tan nueva, ¡Tárdete a mí! Porque tú estabas más dentro de mí que lo más íntimo de mí y en lo más alto y superior de mi ser. Y yo que te buscaba en todas partes y tú te encontrabas dentro de mí. Queridos hermanos, que en este domingo, a partir de ahora, salgamos al encuentro de Dios porque Él está esperándonos. Él está esperando encontrarnos con Él. Él se hace el encontradizo. Pero si no lo buscas, nunca lo encontrarás. Alabado sea Jesucristo.